Un saludo especial para el licenciado Daniel Martínez Para nuestros amigos, para nuestros amigos Eduardo Fainter, Secretario de Política y Gestión Comercial al quien hemos conocido justamente visitándolo a partir de la problemática de algunas industrias de nuestro distrito los distintos inconvenientes que tenemos y que muy avalemente nos ha atendido y que ha llevado adelante justamente la gestión de la solución de los distintos inconvenientes a nuestro amigo Raúl Schilberstein coordinador del programa ProArgentina y un industrial presidente de la Cámara de Nuestros Marroquineros un hombre que conoce plenamente lo que significa nuestra industria y además a todos los presentes quiero, la verdad que hoy acá tenemos un distinguido auditorio verlo a nuestro amigo Alberto Sellar a los presidentes de la Cámara de Nuestros Calzados a Marcelo Fernández, presidente de Setea a Luis Moño, presidente de la Cámara de Nuestros Comercios a las listas de autoridades del municipio a Raúl Magallo un gusto, Raúl de Vargas y a los estudiantes, a los industriales, a todos digo que estamos más que satisfechos cada vez que nosotros podemos avanzar en la capacitación como nos vamos a estar satisfechos hace unos días atrás apenas tuvimos la oportunidad de participar en un foro internacional de la industria del calzado y bueno, algunas reflexiones que sería importante tomar en cuenta desde ya porque nuestra industria debe ser un orgullo absoluto de todos los argentinos porque no solamente por la producción la vertiginosa aumento de la producción que venimos desarrollando en ese sector en particular pero en general en casi todos pero digo, veíamos cuál era la realidad del resto de los países latinoamericanos con muchas ganas y mucha fuerza indudablemente en lograr una integración local, regional pero todavía con muchos inconvenientes y digo, la calidad de nuestro producto la capacidad de nuestros industriales y cómo seguimos creciendo y tenía la oportunidad también de escuchar al representante de la Universidad de Boloña y veía cuál era la realidad de Italia para ser más preciso, ¿no? que todos cuando hablamos de este sector siempre hablábamos de Italia cuando tiene el modelo...